José Fernando Colón López, el laborioso, el que se da, hizo historia en Puerto Rico cuando su voz persuasiva estremeció al país. Es oportuno recordar que fue la persona que le hizo cobrar conciencia al pueblo sobre la humanidad adolorida que había detrás del escándalo del SIDA. No fue hasta que José Fernando denunció públicamente lo que implicaba, que el pueblo captó la importancia de lo que hasta ese momento tan solo se percibía como otro escándalo más, otra estadística, otro dato frío sin repercusión política y social. Fue su dolor, su indignación, su valor, su integridad lo que agitó el corazón del pueblo para que sintiera y entendiera cómo este saqueo de fondos se tradujo en privar a los enfermos del SIDA de medicamentos, en dejarlos morir, actitud gubernamental emparentada con el Suchish Life a las autoridades de entonces, justificar la ausencia de medicamentos y contentarse con esta perversa frase, porque como se iban a morir de todas formas, José Fernando no desaprovechó tiempo y con emoción lo oímos por la radio, por la televisión y su presencia diaria en el juicio le abrió los ojos a los puertorriqueños. Y los pacientes de SIDA recuperaron su rostro y dignidad. Su solidaridad se hizo colectiva, habló a favor de los olvidados, con voz atrevida y potente frente a una corrupción siempre indiferente. Al José Fernando revelar que él era portador del VIH, demostró estar en desgracia no para impedimento, para darse a respetar y de paso dar a respetar a todo un país. Más allá de un interés personal, lo mueve un principio de justicia social en la que reconocemos lo mejor del alma puertorriqueña. Desde ese sentido de misión, su lucha es inagotable y apreciada. Por ello, no le bastaron en 1999 las convicciones de banqueros, doctores, administradores y políticos. Para el año 2000, visita la capital federal, llega a la Casa Blanca y al Congreso para denunciar lo ocurrido y exigir un número mayor de auditorías esporádicas y la participación de no menos de un 33% de pacientes de VIH SIDA en aquellos lugares donde se discutiera y determinaran acciones que impactarían a la comunidad con VIH SIDA. Dichos pacientes tendrían que estar libres de cualquier conflicto de interés, incluyendo el ni siquiera ser parte del voluntariado de cualquier organización que recibiera fondos federales, especialmente de la ley Ryan White. Son múltiples las conferencias nacionales e internacionales a las que asiste como conferenciante de temas relacionados al VIH SIDA. Entre ellas, se destacan la participación de una sesión concurrente de ONU-SIDA dirigida hacia el bienestar de las comunidades latinas y la XIV Conferencia Internacional del SIDA Barcelona 2002. Los pasados 10 años no han mermado su empuje. Ha continuado su lucha incesante para lograr crear leyes protectoras de la comunidad VIH SIDA, siendo la Carta de Derechos de las Personas Portadoras del VIH SIDA, conocida como la Ley 349, entre otras, una de las más importantes. Sea desde su cama enfermo, ayunando hospitalizado, no deja en su empeño por reclamar justicia y no se tomó sus medicamentos hasta que no hubiese medicamentos para todos los pacientes de VIH SIDA incluidos en una línea de espera del Departamento de Salud de Puerto Rico. Durante la década pasada, Colón ha organizado junto al señor Fonseca la Vigilia Mundial del SIDA del Candidlight Memorial organizada por el Global Health Council. La última vigilia fue este año en el municipio de Caguas, donde fue declarado ciudadano distinguido por el alcalde, honorable William Miranda Marín. En Los Ángeles, California, lo nombran Héroe de la Comunidad, premio otorgado por Alianza, una coalición de una veintena de organizaciones latinas en el área de Los Ángeles, California. Pero, ¿quién es este José Fernando? ¿De dónde le surge su alma de cruzado y ese espíritu combativo, incansable y hasta divertido frente a las situaciones más difíciles? ¿De dónde le nace tanta ternura y amor ante el dolor? ¿Y esa devoción por la patria? Sabemos que lo criaron sus entrañables tías y que tuvo la oportunidad de graduarse del Colegio Eugenio María de Hostos, dirigido por una maestra excepcional, la poeta y educadora Isabel Freire de Matos, escuela que preparó reconocidos líderes cívicos de este país. Si algo ha sabido ser José Fernando es ser útil, sus actos y sacrificios nos invitan a la reflexión, a que aprendamos de su honradez, de su fe y fortaleza fecunda, de su energía espiritual, que da aliento porque decidió ser libre al combatir la servidumbre de la injusticia. Su lema de pacientes de sida pro política sana es y será Unidos podremos tener futuro. Y todos debemos adoptarlo porque no hay causa buena que no haya defendido con altura, porque hay mucho de poesía en su tesón como en su ternura, porque ha defendido a los olvidados cueste lo que cueste, gracias por tu luz en época de sombras, porque la agenda de futuro sería una agenda sin futuro si despreciamos al hombre de carne y hueso, si ninguneamos al trabajador, al que sufre como al que sueña. Si le damos más importancia a las cosas que a las personas, sería una forma de derrotarnos a nosotros mismos. Gracias José Fernando porque ha sabido juntar el amor con la lucha, porque has logrado junto a tu compañero Anselmo Fonseca la labor de toda una institución. Gracias. 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 Gracias.